en el vídeo podemos apreciar el error que siempre se ha cometido que es utilizar agua oxigenada o alcohol en las heridas abiertas pero te has de preguntar por qué si siempre lo hemos utilizado pues déjame te explico tanto el alcohol como el agua oxigenada son antisépticos qué quiere decir esto que son sustancias químicas que van a destruir los microorganismos en donde se apliquen estas sustancias pero hace pensar que esto es muy bueno ya que así eliminamos lo que es la proliferación de bacterias pero no ya que estas sustancias no diferencian entre las células sanas con los gérmenes entonces esto de aquí va a dañar tanto células buenas como microorganismos además que estas sustancias son muy irritantes y causan ese dolor muy característico y van a retardar lo que es el proceso de cicatrización solamente debemos aplicar estas dos sustancias el alcohol y el agua oxigenada en piel sana entonces te vas a preguntar cómo debemos limpiar una herida y con qué pues para limpiar o curar una herida podemos utilizar clorexidina solución salina que es el cloruro de sodio o simplemente podemos utilizar agua y jabón